¿Sabes qué? Está próximo mi aniversario de boda y quiero que luzca muy bonito, pero no sé qué hacer. ¿Qué necesita? No sé, un grupo norteño, una orquesta, un cantar, algo bonito. ¿Y ya habló con Saúl Cárdenas? ¿Quién es ese chón? Ese chón, ese chón, digo ese amigo, es un conocido promotor que tiene contactos con grupos, orquestas, artistas internacionales, norteños, rocanroleros, tropicales, lo que necesite. Oye, ¿me cuadra el norte? Bueno, pues miren, en el network escríbale a sauls, it doesn't matter production, arroba yahoo.com o a www.facebook, diagonal, it doesn't matter production.com ¡Qué suave! Mañana mismo llevo al perro con el veterinario para que le corten la cola. ¿Para qué? Bueno, es que viene mi suegre, no quiero que nadie le demuestre cariño ni moviendo la cola.